Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Lo presenta... Con los auspicios de... Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Muy buenas tardes a todos, querida familia, queridos jóvenes. Estamos iniciando así una vez más nuestro programa juvenil. Y queremos llegar con mensajes hermosísimos que nos traen los jóvenes. En esta oportunidad estamos aquí. Hemos invitado a los jóvenes de la parroquia San José del Limpio. Ahí está el país Aldo Bernal, está como párroco. Y este grupo juvenil también es muy famoso. Ya era famoso también cuando fue el lanzamiento de todo este proyecto de beatificación. Cuando hubo de chiquitunga a través del canto, a través de la música. Y hoy ellos responden a este llamado, a esta invitación que les hemos hecho. Vamos a conversar un poco con ellos, querida familia, queridos jóvenes. Sobre una palabra muy interesante. Holy Wings. Ustedes seguramente ya están pensando en Halloween, ¿verdad? Y claro, Halloween, pero en este caso es Holy. Holy, Holy, Holy quiere decir santo. Wings, vencedor, el que vence. Holy Wings. Entonces esto es muy interesante. Vamos a conversar con estos jóvenes que nos van a presentar esta propuesta que ellos tienen en su centro juvenil, allí en Limpio. Muy bien, buenas tardes, queridos jóvenes. ¿Cómo están? ¿Todo bien, pa? Sí, padre. O ahora por lo menos sonriendo. Bueno, así me gusta, porque vamos a presentarnos. Vamos a comenzar por ahí. Buenas tardes, yo soy Monserrat y estoy muy agradecida por la invitación. ¿Y vos en tu grupo qué sos, Monserrat? Soy intercesora. ¿Y qué dices? En la que intercede por todos los jóvenes, la que está ahí siempre para las oraciones. ¿Con oraciones? Sí. A la cuenta. Yo quiero ser joven así, si haces interceso, por lo menos reza por mí. O reza por jóvenes para los jóvenes. Por jóvenes, para los jóvenes, por los padres, por todo lo. Ah, mirá, qué lindo. Bueno, gracias. Bueno, vamos a seguir aquí a la compañera, vamos a conocerla también. Muy buenas tardes, mi nombre es Milagro Bogado. ¿Bogado? Sí. Sí, ya. ¿Y vos, tu función, Milagro? Mi función, a partir de... Hacer milagros. Y también, estoy en parte de intercesión y a partir de este martes voy a ocupar el cargo de coordinadora. ¿A la cuenta? Entonces, ¿dónde has ido a la itena? Y vamos en proceso. ¿Qué vio? ¿Hiciste catralla o ganaste bien? ¿Cómo fue la votación? Y la verdad que en mis planes no estaba. ¿Ah, sí? Yo creo que fue plan de Dios. O no sé cómo lo político que hiciste en muchas campañas. No, 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 no. En realidad, solo en oración pedí. Para que suba alguien. A la cuenta. ¿Vos compraste con alguien más importante entonces? Y verdad que sí. En oración pedí. Sí, en oración. Y ganaste. Y gracias a Dios. Bueno, aquí tu nombre, sí. Sí, mi nombre es Anika Benítez, ¿verdad? Y yo estoy más bien en la parte de lo que sería comunicación, diríamos, porque estoy en un programa de radio. Entonces, todo lo que ellos hacen es la parte de publicidad. ¿En serio? ¿Cómo haber explicado por eso la radio, Anika? Tenemos una radio comunitaria en Limpio, ¿verdad? ¿Dónde, dónde? A la entrada a mí. ¿En la ciudad o en la parroquia? No, en la ciudad de Limpio, ¿verdad? O sea, ¿pertenece al municipio? Pertenece al municipio. Y entonces ahí tenemos a la radio, ¿verdad? Es la radio Santuario, se llama. O sea, pertenece al municipio. Se llama Santuario. Sí. ¿Y pertenece a qué partido? ¡Ah! O sea, ahí está todo unido. Sí, está todo. Mirá que bien. Y entonces, con los chicos estamos en un programa. Y entonces, los domingos, y solemos también compartir ahí toda la alegría que se pueda de Jesús. ¿En serio? Pero, ¿y ustedes llevan la radio comunitaria todo el tiempo? No, no, no. Solo los domingos tenemos un programa. Ah, un programa. Un programa. ¿Y vos sos encargada de ese programa? Sí. ¿Cómo se llama tu programa? De fiesta con Jesús. Ah, de fiesta con Jesús. ¿Y de qué hora, qué hora? Te había escuchado por tanto. Estamos desde las seis y media hasta las ocho y media. Es seis y media a la tarde. Sí. En 18 y 80. Sí, y a veces compartimos por el Facebook también. Ah, por el Facebook. Sí, se llama De fiesta con Jesús, nuestra página. Mira un poco, bueno. Porque nosotros en la parroquia de María Auxiliadora también tenemos esa radio comunitaria también, la voz del santuario. Sí. Por eso no me hace falta. Hay 24 horas, pero para saber. Ahí también están los jóvenes con eso. Bueno, vamos a seguir con el siguiente compañero. Bueno, yo me llamo Aldo Cardoso y agradecido por la invitación, Padre. Un gusto estar aquí en tu programa. Y actualmente yo soy el subcoordinador con milagros. Por la gracia de Dios, estamos creciendo en lo que es nuestra comunidad, nuestra secretaría. Crecemos en lo espiritual. Así que muy agradecido con el Señor por darnos su amor, su inmenso amor. Así que una vez más, gracias, Padre, por la invitación. Che, ¿y de dónde vienen los jóvenes que participan del movimiento de ustedes? ¿De dónde? ¿Ahí de la ciudad o vienen de otro lado? Yo conozco Limpio, sobre todo por las villas salesianas, ¿verdad? Que está un poquito más allá, ¿verdad? Villa Madrid, todo eso. ¿Conocen ustedes? ¿O ustedes no conocen los de ustedes? Sí, sí, le conocen más. Pero digo, pero ustedes más bien son ahí de la ciudad, del centro, los jóvenes, ¿o no? No, la mayoría de los jóvenes que participan en el grupo de oración vienen de distintos puntos, de distintas compañías de la ciudad de Limpio. Entiendo. Y le recibimos a cualquiera. Ya, ya, con tal de que vengan. Con tal que vengan, que tengan ganas. Hasta de Asunción puedes recibir, de la madre, cualquiera, el que va. Mismo, la pareja, Freddy, Anika, son de Roque. Ya, en serio, van hasta Limpio. Van hasta Limpio para servir con nosotros también. Y estamos abiertos para todas las personas que quieran irse. Ahora, por lo menos, Anika, tu calle, tu ruta ya está mejor, ¿verdad? Claro. Antes perdía más tiempo, ¿verdad? Para llegar. Pero parece que no llegó la falta hasta Limpio. ¿O llegó ya? Ahora, ahora se está, se está haciendo. Porque faltaba plata, dicen. Upara de la plata, está, Pérez. Eso ya no sé. Eso ya no sé. Usted ya, los limpeños, güera. Bueno, vamos a escucharle al siguiente compañero. Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Benítez. Y soy integrante del grupo. ¿Y vos de dónde venís, Juan? ¿Cuál es tu...? Yo vengo de Limpio. O sea que de la parte de la unión de Limpio Luque. Limpio Luque. Un poquito tu micrófono más cerca. Bueno, Limpio Luque. Sí. Limpio Luque. ¿Y cómo se llama tu lugar? ¿Dónde estás? Villa Yoli. ¿Villa Yoli? Sí. ¿Y de ahí venís? Sí. ¿Cuántos kilómetros, güero? ¿Lejos, güero? ¿Cerca? ¿Colectivo? ¿Bicicleta? Cuarenta minutos. Cuarenta minutos. Colectivo. Ya. ¿Y si ahí ha sido una actividad, por ejemplo, a las días, a las once de la noche? Igual. ¿Igual? ¿Y cómo hace para volver? Y le llamo a mi papá y no viene a la noche. Ah, llegó a veces que debía esperar colectivo para ver si no... Alguna vez caminando igual. ¿En serio? ¿Llejos, güero? Sí. ¿Igual no tiene el miedo por el camino? No, no tiene el miedo. Con tu linterna, ¿verdad? Bueno, muy bien. Así entonces estamos con estos jóvenes que vienen de la parroquia San José del Limpio. Y ellos nos traen esta propuesta. Ahora vamos a entrar y vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué significa el Holy Wings? Esto es lo que queremos saber y queremos compartir. Y una propuesta que también ellos nos quieren invitar, ¿verdad? A todos los otros jóvenes que quieran participar. De todo el país luego ellos dicen, ¿no? Hay ningún problema. Dicen que tienen capacidad y posibilidad de recibir a todos los jóvenes. Bueno, vamos a comenzar contigo, ¿verdad, amiga? Sí, no hay problema. Bueno, explicar un poquitito. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que están queriendo hacer? ¿Es la primera vez o ya varias veces que están haciendo? Esta es la primera vez. Y gracias a Dios, ¿verdad? Tenemos también el apoyo, ¿verdad? Como decía, de la parroquia del Padre Aldo. La idea surge, ¿verdad? De nosotros, como decíamos, estábamos en un programa de radio, ¿verdad? Y ahí dijimos que queríamos hacer algo nuevo para los jóvenes. Algo que sea llamativo. Algo que ellos quieran venir a participar del evento. Y primeramente iba a ser una fiesta para septiembre, ¿verdad? Porque todos estamos acostumbrados a que los jóvenes presenten fiesta para lo que es la primavera. Pero después, al presentarle el proyecto al Padre, él nos sugirió, ¿verdad? Que como ya estaba todo el tema del precongreso juvenil y los jóvenes ya estaban preparadísimos para irse al congreso juvenil ya. Y entonces, él nos propuso esa parte que hagamos en octubre. Claro, o sea, pasar un poco. Sí, y de ahí surgió la idea, ¿verdad? Que sea lo que es el Holy Wings, ¿verdad? Y nos dio la fecha del 27 de octubre. Y como dice, ¿verdad? Holy Wings, vencer, ¿verdad? La santidad vence, ¿verdad? Y lo que hacemos es no contrarrestar al Halloween, pero sí tener la oportunidad de llamar a los jóvenes a que compartan con nosotros esta gran fiesta con Jesús. Claro. En realidad, el Halloween es víspera de los santos. Víspera de los santos, ¿verdad? Halloween. Bueno, solamente que con esta cuestión anglosajona, ¿verdad? Que después viene un poco la fiesta de las brujas, todas esas cosas, ¿verdad? Que son tradicionales hacia allá. Pero algunas veces ya algunos lo endemonian demasiado, ¿verdad? Pero lo que me interesa es el presentar las cosas positivas, ¿verdad? Y cómo surge verdaderamente. ¿Quién? Vos que sos coordinadora o futura coordinadora. ¿Cómo es lo que surge esto? Ella estaba diciendo desde la radio, ¿verdad? O sea, lo que les propuso el padre, Aldo. ¿Y después? Y la verdad que la idea no surge del grupo en sí. Surge más bien de la radio, del matrimonio de Anika y Freddy. Ya. Ellos. Y luego nos llevaron a nosotros y aceptamos con mucho gusto. Ah, la propuesta de ustedes recibieron. Claro que sí. Ya, ya, ya. Bueno. ¿Y ustedes cómo se van a empeñar en eso? O sea, ¿cómo lo que van a llevar esto adelante? Y la idea es llevarlo adelante, primero luego con mucha oración, para que cuando los jóvenes lleguen a ese lugar que va a ser en la parroquia San José de Limpio, que ellos sientan algo diferente, que conozcan algo diferente. La idea más bien es que si yo como joven tengo la opción de irme a un Halloween y la primera vez que se hace en la parroquia al menos, de irme a un Halloween, que es una fiesta santa, una fiesta cristiana, que yo escoja como cristiana irme, ¿verdad? Tratamos un lugar donde va a haber diversión, pero con santidad. Ya. Ahí en Limpio, ahí también el Halloween se celebran en Limpio. Claro que sí, en los colegios, en varios lugares. ¿Y qué es lo que hacen? ¿Fiesta de las brujas? Sí, se van vestidos. Hay muchos de los que son brujas y brujas, ¿verdad? Eso también. Y ese día sale más flor, parece. Opa, no son también brujas, yo soy buenito. Y tratamos de ir ahí, ¿verdad? Bueno, te felicito. Sí. Bueno, muy bien. Así entonces estamos conversando con estos jóvenes que vienen de la parroquia de San José de Limpio. Ellos nos traen esta hermosa propuesta de Holy Wings, o sea, los santos que vencen. Nosotros al mismo tiempo estamos en Facebook. No se olviden darle también el me gusta y así entonces podemos compartir siempre nuestras transmisiones y podemos llegar a tantos otros jóvenes y a tantas otras familias. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Eres Señor de Sanación, eres Señor de Liberación, ven a obrar con poder en este lugar. Eres Señor de Sanación, eres Señor de Sanación, eres Señor de Sanación, eres Señor de Liberación. Ven a obrar con poder en este lugar. Derrama tu unción, derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar. Derrama tu unción, derrama tu unción, derrama tu unción, que tu espíritu venga a obrar con poder. Con poder. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío, traiciona la mediocridad. Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima. Fábrica de etiquetas, autoadesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021-300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetín y Nibacle. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñan de Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981-505036 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la organización. Coñan de Yarañé. Anímense a ser padrinos de la organización. Con tus donativos seguiremos en la pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! Con tus donativos seguiremos en la pantalla. ¡Gracias! 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 volviendo con más jóvenes para los jóvenes en familia estamos hablando con estos jóvenes que vienen de la parroquia san jose del limpio ellos nos proponen el holy winds entonces vamos a hablar un poco con aldo a ver algo si no puedes explicar un poco quiénes son los que están metidos así directamente en esta organización y qué es lo que cada uno realiza en su sector y la verdad en la idea en sí es parte de lo que es la programación de radio de fiesta con jesús pero nosotros en algunas de las reuniones también dijimos que como limpio están dividido por seis parroquias y dos vicarías queríamos también trabajar conjuntamente con las parroquias de limpio no solamente la parroquia san jose sino que la idea es trabajar con las parroquias cercanas a lo que es la parroquia san jose así que decidimos irnos a hablar con ellos personalmente presentarles el proyecto a ellos y conjuntamente con todas las parroquias con todos los movimientos con todas las comunidades juveniles que existen en limpio estamos haciendo lo que es el holywind o sea que estamos preparando también están jóvenes que no pertenecen también a a ningún movimiento allá juvenil pero que quiere participar que quieren participar por ejemplo estoy hablando con una chica que es una fotógrafa que no no está no está de lleno tampoco en la iglesia pero también queremos a través de su trabajo ella pueda también ayudarnos en eso y dios quiera también que le llame a través de eso también para ayudar en lo que la iglesia y están también acompañándonos de cerca es un proyecto que al padre aldo le encantó al principio dijo lo que estaba buscando algo para hacer con los jóvenes y en el momento que nosotros les fuimos a entregar el proyecto le dijo dijo que era tipo un anillo al dedo para él porque estaba pensando pensando y pensando y gracias a dios nosotros nos fuimos también con nuestro pequeño proyecto ahora ya estamos a un paso de hacer realidad también estamos trabajando conjuntamente con la pastoral juvenil en la parroquia san jose obviamente todos somos parte de la pastoral juvenil también en nuestro asesor espiritual que es el padre osvaldo torres que él también nos está acompañando de cerca y también nuestras familias que como somos integrantes de la radio tenemos también nuestras familias que siempre cada domingo nos apoyan también nos están ayudando en ya sea en darnos ánimo ayudarnos en un poco en lo económico también así que estamos siendo ayudados por gente también fuera de lo que es solamente la iglesia o los grupos y los movimientos no sé muy bien bueno monserrat vamos hacia monserrat y le vamos a preguntar por algunas cositas entonces y quiénes son los otros así directamente por ejemplo en tu caso o en qué grupo está vos sos intercesora me dijiste además de que dios nos ayuda porque nada más que salga todo bien pero así concretamente o está algún grupo también si yo estoy en el grupo de la secretaría de jóvenes de la renovación carismática soy una intercesora estoy muy bien de mi comunidad y qué tal pero hay muchos jóvenes de la renovación en tu grupo somos 40 a 50 jóvenes cada martes a la cuenta bueno y como usted ahí de la renovación el grupo van a hacer estos jóvenes de tu grupo van a actuar bueno más que nada vamos a hacer la ayuda humana de los chicos ya que ellos también forman parte de lo que es el grupo de la secretaría claro y ayudar siempre a ellos en lo que ellos necesiten también como comentaron ellos necesitamos ayuda humana mucha ayuda para realizar este proyecto que es un sueño que es algo nuevo también para nosotros bueno y decimos milagros porque ya son coordinadores entonces decimos este y la cuestión económica como ustedes solventan todo esto como pagan quién le quién les da la platita o van a pedir a ella golpear o cada uno tiene que pagar o limpia las empresas y la idea es que la entrada sea gratuita para que el joven no tenga excusa de en la iglesia todo luego se paga así la idea es que vamos a hacer vamos a pedir colaboración a otras comunidades verdad o a padres de familia o a quienes quieran hacer donaciones para el tema de las luces y es importante recalcar que en la noche o sea en realidad va a ser de día va a ser el 27 de octubre a las iniciales 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y durante el día en se va a hacer un lanzamiento de pintura verdad pintura seca que íbamos a hacer en el día de la primavera pero que pasó para esta fecha y más bien la recaudación sería para eso para cubrir esos gastos pero la idea es que si yo puedo donar un 20 mil yo dono o un padre de familia quiere donar o sea ustedes no van a cobrar así la entrada pero si uno quiere donar algo puede hacerlo tranquilamente claro que sí y en caso de necesidad de hacer actividad económica la tendríamos que hacer si por ejemplo alguno que está viendo ahora jóvenes para los jóvenes y les tocaste porque vos va a hacer milagro va a hacer milagro verdad pero vos le tocaste el corazón a uno de los papás que está viendo ahora la televisión o algún joven y entonces y a quién le tiene que llamar al país aldo te tiene que llamar a vos le tiene que llamar al grupo hay una secretaría especial de toda esta organización que reciben así donaciones y sería interesante que se acerquen a nosotros en la parroquia san josé y si no estamos nosotros el padre aldo siempre está por allí y ya o sea llamar ahí claro que sí porque yo tengo por ejemplo 10 millones van y es poco y bienvenido sea bueno yo vaya juan yo cómo te está preparando con quién cómo van a ser hoy ni un poquitito ya entre donde me dijiste que vota entre limpio entre limpio y luque serán luego somos luqueño o somos limpio limpio limpeño y que tal vez la relación entre limpio entre limpio y luque y bien y tu club de cerro de eso no hay que pronunciar a quisiera llamar saca si era guaraní o los luqueños que sirves son luqueños bueno y entonces tu grupo y que hay una capilla y ahí donde vos estás si hay una capilla como se llama se llama san augustín a san augustín y qué tal ahí los jóvenes también están preparados tranquilo y ahora le estamos haciendo la invitación también para que se vayan las fiestas igual y juan qué haces en ese en ese grupo o sea cuál es tu función en tu grupo de la capilla san agustín yo soy un integrante no más del grupo juvenil de la capilla de un integrante ya y cuántos son más o menos ustedes como jóvenes activando 25 25 y qué es lo que hacen normalmente ustedes así como jóvenes en su capilla y oramos hacemos dinámica y no juegan partido no porque porque estamos en la casa de dios salí al patio y jugó a pelotas y pucha está bien les felicito que quieran rezar mucho y les felicito pero terminó la oración y que hacen sea toda su casa si tenemos también un curso de vocalización a canto sí son este jóvenes que animan las celebraciones litúrgicas estamos preparándonos bueno un poco aquí de nuevo con amica ya que ella es locutora lo había sido este programa de radio entonces ahí está aprovechando mucho para animar a los jóvenes sí y cómo surgió hace cuánto tiempo que ustedes están con eso es una anécdota simpática verdad porque legalmente yo vengo de arriba no man el programa porque empezó con freddy que actualmente está casado conmigo ahora y está aldo y ángel verdad que ellos eran la cabeza que generalmente la secretaría a fin de año presenta un proyecto también que es cámpores y en el campo ellos se iban que es el campo es un campamento donde ahí sí ellos juegan se divierte pero también rezan y alaban a dios y camino a eso ellos se iban hablando y decían esto es radio cámpore 2017 decían así entonces ellos empezaron a hacer bueno y estamos aquí con ángel y acá con freddy y con aldo y empezaron a hablar ellos de un programa de radio y viniendo ya del campo ellos decidieron que fue en noviembre del año pasado decidieron hacerlo esto llevarlo a la realidad y tuvimos la oportunidad verdad que el señor will verdad que es el dueño de la radio nos dejó no nos cedió un espacio y ahí se iba ángel freddy y áldora y como yo me iba en la parte de lo que era la operadora ahora sea la música pasar y todo eso entonces ellos también me dejaron hablar y al comienzo fue un poco como decíamos simpático porque decíamos sí no sí porque así cuando uno empieza a hablar sí y entonces fue súper interesante eso y ahí fue que decidimos después como como radio la sacó un programa radio presentar un proyecto entonces ese proyecto ahora es lo que vamos a nosotros lanzar que es el jolly winds y de ahí es donde surge nuestro programa se llama de fiesta con jesús y lo que hacemos es transmitir la alegría a los jóvenes cada domingo y que ellos también nosotros decimos díganle a su amigo que prenda la radio que no escuche que se conecta al facebook ahora para que puedan y así entre alegría músicas también temas y qué estilo de música por ejemplo ustedes pasan y lo que como es la secretaría juvenil de la renovación la que más nos sigue entonces son los temas que ellos piden verdad que son los que les llaman claro no voy a dar música y si no tienen baby y buscan en internet exacto entonces tenemos la posibilidad de poder transmitir la música que ellos nos piden y ahí también pasarlos los temas generalmente son con tinte verdad a carismáticos de ese estilo sí y muchos de escuchan y yo creo que sí por lo menos en el en vivo algunos se conectan ya los domingos como que ya saben ya que vamos a estar en el programa entonces ya nos vemos de seis y de seis y media a ocho y media dos horas de dos horas tenemos látima yo de esa hora celebra la misa no va pero queda en el en vivo padres aquí después queda entonces voy a mirar de fiesta con jesús de fiesta con jesús bueno muy bien entonces estamos así conversando con estos jóvenes que vienen de la parroquia san josé de limpio con esta hermosa forma de atraer llamar a los jóvenes para celebrar también el holy winds y agradecemos siempre a nuestros auspiciantes que nos ayudan nos apoyan para que jóvenes para los jóvenes continúe siempre en la pantalla de ustedes volvemos enseguida con más jóvenes para los jóvenes en familia no tengas miedo de alabar no tengas miedo de adorar a tu señor a tu señor a tu señor no tengas miedo no tengas miedo no tengas miedo de sonreír de sonreír no tengas miedo de cantar de cantar a tu señor 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 no existe el miedo no existe límites para jesús no hay barreras no hay no existe el miedo no existe límites no existe el límites para jesús no hay barreras no hay no hay no tengas miedo de alabar no tengas miedo no tengas miedo de adorar a tu señor a tu señor a tu señor no tengas miedo no tengas miedo de sonreír no tengas miedo de cantar de cantar a tu señor 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 no existe no existe el miedo no existe límites Para Jesús no hay barreras, no hay No existe el miedo, no existe el límite Para Jesús no hay barreras, no hay El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad El desafío de ser líder y aprender de lo que pase El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío Elegí un desafío, traicioná la mediocridad Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción Etimax Group, Sociedad Anónima, fábrica de etiquetas autodesivas y troquelados Eficiencia y calidad Llámanos al 021-300288 Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetín y Nibacle Lambaré Etimax Group, Sociedad Anónima ¿Qué tal? Aplausos al 021-300284, entre Coetín y Nibacle ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Gracias! La distribución es muy valiosa para la misión. ¡Anímense a ser partidos de la humanización con el Ante Yarané! Estamos volviendo con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos proponiendo aquí con estos jóvenes de la parroquia San José de Limpio el Holy Wins. No Halloween, sino que es Holy Wins. Y ellos nos estaban explicando que es una iniciativa que han comenzado desde un programa radial también, asumido y querido también, y ahora ya que se está haciendo por primera vez realidad en esta parroquia. Bueno, decime un poco, señorita Milagros Coordinadora, ¿cómo es lo que se va a desarrollar? A ver, ¿cómo es lo que se va a ir haciendo todo este encuentro de Holy Wins? Claro que sí. Va a ser el sábado 27, inicia a las 8, 8 y media aproximadamente, en la parroquia San José de Limpio. Y va a iniciar, bueno, cuando los jóvenes llegan serán recibidos con mucha alegría y se les va a entregar una pulsera, ¿verdad? La idea del Holy Wins es, como en el Halloween la gente se viste de brujas, de adivinos, de todo lo que representa al mal, en el Holy Wins la idea es vestirnos de santos, elegir un santo favorito y yo conozco su vida y hablo de él. ¿Cuál es tu santo favorito? San Agustín, me gusta mucho su vida. ¿En serio? San Agustín. San Agustín. San Agustín. Con el nombre. Exactamente. San Juan Bosco van a poner también. Y lo más probable tendríamos que analizar. Domingo Sabio, Laura Vicuña. Bueno, está muy bien. Y entonces se agruparían por cada santo, ¿verdad? Habría mucha alabanza, mucha danza y todo en un tono cristiano. la idea es dejar un poco de lado eso que todo el tiempo escuchamos que es música mundana música con un contenido no propio porque tal vez digamos que el reggaetón no es malo lo que transmite es lo malo las palabras que dice la idea que nos mete es lo malo y capaz suene un reggaetón cristiano con un buen mensaje y eso es así las palabras por ejemplo una vez es esa música imagínate un mundo sin Dios ya a la cuenta y te gusta todo la gente ni sabe lo que está diciendo vamos a vivir sin Dios vamos todos a la pepa así mismo y la gente los jóvenes al menos repetimos repetimos y nunca nos detenemos a analizar lo que estamos diciendo entonces la idea es esa llegamos los jóvenes con alegría nos recibimos, nos conocemos y por sobre todo es un desarrollo sería un día diferente con música cristiana nada de bebidas alcohólicas es importante aclarar y con buen ambiente ¿verdad? y se desarrollarían dos temas durante el proceso y a los jóvenes que les gusta eso por ejemplo si vas a hacer una fiesta así sin bebida alcohólica y la verdad que sí yo ya participé en varios eventos donde los jóvenes se adecuan a lo que vos le ofreces ¿ah sí? sí, están súper bien solo que ellos salen se le ofrece eso y vuelven a aceptar es esa falta de decisión por ejemplo un joven que va siempre a la fiesta acá a Urapol le gusta la bebida alcohólica y se va ahora y es sin bebida alcohólica ¿le va a gustar? y uno luego yo creo que sí porque nos va a hacer una fiesta de noche va a hacer una fiesta de día y por lo general las fiestas de noche son donde los jóvenes se quieren descontrolar parece ¿ah sí? sí entonces de día la oscuridad algo así parece que les llega algo un bichito malo ahí ya 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 bueno vamos a hablar porque vamos a cerrar decime por ahí los temas ¿qué temas? los temas a desarrollarse serían la realidad y la respuesta del joven ese sería el primer tema y el segundo tema sería la vocación y la santidad vocación y santidad interesante esos temas ¿y quiénes van a desarrollar eso? los temas va a desarrollar la hermana laica consagrada Jenny Ovelar ¿qué tema ella? ¿sobre vocación? ¿o los dos temas? los dos temas a los dos temas en diferentes momentos sí pero va a ser para todo el grupo así sí para todos sería y usted a ver un poquitito ¿cuántos están pensando que van a a Nica? ¿cuántos jóvenes están pensando recibir ese día? bueno en realidad todavía no no calculamos cuánto horas pero queremos imagínate si te van mil jóvenes ahora con jóvenes para los jóvenes están ahí más y vos no preocupan como decía Ángel mínimo queremos 200 jóvenes mínimo 200 tú la pasada eso para Chiquitunga ¿cómo hicieron? hicieron pues ahí había muchísima gente muchísima gente el padre convocó para todas las personas y fue muchísima gente ¿y cómo lo hicieron? hasta yo me sorprendí así demasiado jóvenes nunca he visto así ni cuando vino el papa no hubo tantos jóvenes así y la invitación del padre Aldo para todas las comunidades o sea el padre Aldo tiene más fuerza que el papa para atraer a los jóvenes pero no tienen todavía una previsión así ustedes van a preparar para 200 para 200 preparamos mínimo como decía Milagros el tema es que queremos tener pulseras y dividir los grupos por la cantidad de personas que hay y ahí se van preparando los talleres son dos talleres como decía Monse que va a dar la hermana Jenny que es de la orden de los dominicos entonces lo que vamos a hacer es dividir por grupos y que ellos puedan también disfrutar de los talleres claro bueno y decime un poco también en ese en esa presentación que van a hacer la participación de los jóvenes ¿cómo serían? y los jóvenes vamos a hacerles preguntas como decía Jenny porque hablábamos con ella por ejemplo decirle al joven ¿qué pasaría si es que vos sos un santo o una santa? por ejemplo ¿qué pasaría si sos Santa Anica o San Aldo? y entonces en los talleres vamos a hacerle pensar un poquitito a ellos para que ellos puedan trabajar sobre las preguntas y que ellos puedan dar las respuestas claro o sea hacerle entender un poco de la santidad en qué consiste sí Domingo Sabio decía nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres haciendo bien las cosas que tenemos que hacer como Jesús lo quiere ¿viste? o sea no es como una cosa súper extraordinaria ustedes hacen bien las cosas que tienen que hacer sí esperemos bueno y ustedes me dijeron también de la pintura ¿qué es lo que es eso? que no sé a ver ¿por qué no nos explica él no sabe bien qué es la pintura? más o menos ¿sabes? se van a pintar todo de cara pintada algo así así el tema es que nosotros estamos viendo algo que le atraiga a los jóvenes y justo en ese momento llegó Asunción el Life and Color no sé si pronuncié bien llegó y nosotros vimos como la gente en su estado de Whatsapp como quiero tener plata para irme así y vimos la necesidad de agarrar esa cosa y ponerlo pero ponerlo a nivel cristiano a nivel católico y así también para entregarle a los jóvenes algo que les gusta porque es muy atrayente a mí por ejemplo yo quería irme pero no tenía la posibilidad así que nosotros vimos posibilidad económica económicamente pero que era una fiesta una fiesta en donde se tiran colores en donde el joven en sí se divierte en esa fiesta a través de los colores a través de los colores y entonces nosotros vimos eso y queríamos poner pero a nivel cristiano digamos a nivel católico así que lo primero que pensamos es una fiesta de colores eso es lo primero que vino a nuestra mente así que no tomamos de eso eso es la idea principal digamosle de lo que fue la fiesta después se fue acomodando como ahora es el Hollywood se fue acomodando a la larga vimos que teníamos que ver un momento donde no solo era fiesta sino que entregarle también a los jóvenes algo de lo que es la palabra de Dios algo en donde ellos puedan formarse en donde ellos puedan ver venir y escuchar algo de lo que es las cosas de Dios así que a la mañana decidimos poner todos esos temas y también entregarle después lo que es la fiesta con los colores eso cuánto tiempo dura es largo ese jueguito ahí es un tiempo para empezar la fiesta se va a hacer los lanzamientos ponerle que ni un minuto se hace un conteo de tres segundos y se le da a los jóvenes y tiran todo para arriba y se forma una nube de colores polvo 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 va a ser ya y no hay para droga imagina no 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 porque algunos se van infiltrados tiran así que no es una y eso se compra en realidad cuánto cuesta nosotros vamos a preparar vamos a hacer con almidón y hay un como era un colorante o sea ustedes descubrieron el secreto como se prepara le felicito estábamos viendo todo como se hace hay algún químico entre ustedes vamos a ver si nos sale después salen todos embarrados esta semana estamos previendo hacer la prueba un ensayo de eso a ver si nos sale muy bien que espectacular le felicito entonces con esa creatividad que tiene bueno entonces estamos así conversando con estos jóvenes que nos invitan también a todos en la familia los papás y las mamás si quieren acompañar a sus hijos si van por ejemplo de lejos pueden ir por ejemplo si se van no sé de Lambaré si viene de Villa Elisa si viene no sé de Pané no sé porque hay muchos que ven jóvenes para los jóvenes y por ahí dice hoy es domingo entonces queremos ir hasta allá entonces vamos a ir entonces se van en sus coches pueden ser recibidos entonces porque viste que así no se va solo el hijo sino que se va toda la familia y por lo menos ellos de lejos observan dan la vuelta mientras sus jóvenes sus hijos están participando ¿verdad? si toda la familia va a estar bienvenida bienvenido bienvenido muy bien entonces les agradecemos a estos jóvenes que están invitándonos para el Holy Wings nosotros también queremos hacer pasame un poquitito milagro ese CD que tenés allí nosotros hicimos este CD con Ñan de Yarañe también y es para apoyar mostro un poco la cámara también vos ahí este esto nosotros hemos lanzado ya un CD que se llama justamente el país de mis amores con esto nosotros vendiendo estamos queriendo mantener nuestro programa Ñan de Yarañe que ustedes ya conocen de lunes a viernes tenemos en el guaraní y luego la repetición 0.30 1.30 y luego jóvenes para los jóvenes todos los domingos aquí por Unicanal así que ayúdenos adquiriendo este hermoso material esto nosotros cantamos porque me invitaron los de madera fresca ellos son los que me ayudaron entonces ellos cantan cinco músicas y yo canto cinco músicas y así espectacular goz y digna esto es lo mejor que puede existir ¿verdad? bueno muy bien volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia y la fe que mueve las montañas la fe que todas las mañanas calienta mucho más mi corazón calienta mucho más mi corazón una vez más la fe que mueve las montañas la fe que todas las mañanas calienta mucho más mi corazón mi corazón mi Señor Mi Señor y mi Dios Haz crecer, haz crecer mi fe Shalalalala, shalalalala Jesús Shalalalala, shalalalala Jesús Shalalalala, shalalalala Jesús Shalalalala, shalalalala Una vez más La fe que mueve las montañas La fe que todas las mañanas Calienta mucho más mi corazón Es imposible no pedir Es imposible no querer Sin ella es imposible caminar Sin ella es imposible caminar Mi Señor y mi Dios Haz crecer, haz crecer mi fe Un, dos, tres, va Shalalalala, shalalalala Jesús El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad El desafío de ser líder y aprender de lo que pase El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío Elegí un desafío, traicioná la mediocridad Universidad Católica, Nuestra Señora de la Asunción Etimax Group, Sociedad Anónima, fábrica de etiquetas autodesivas y troquelados Eficiencia y calidad Llámanos al 021-300288 Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetín y Nibacle Lambaré Etimax Group, Sociedad Anónima Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñandellas Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay Porque la palabra de Dios es pan de vida Porque el reino de Dios está cerca Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación Puedes girar al 0981 50 50 36 A la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla Tu contribución es muy valiosa para la misión Anímense a ser padrinos de la organización Coñan de Yarane Y volvemos con más jóvenes para los jóvenes en familia Estos jóvenes que vienen desde la parroquia San José de Limpio Y nos están haciendo esta linda oferta, digamos así De Holy Wings Es decir, en vez de Halloween, el Holy Wings Todos en este camino de santos Porque tenemos que vencer siempre al mal Y queremos escuchar ya el mensaje de ustedes Y las últimas invitaciones también Si tiene precio, quiénes son los que tienen que participar Desde qué momento se van a reunir Junto a quién tienen que ir Y así sucesivamente Vamos a comenzar con la coordinadora Porque de la capo máximo y nada Bueno, gracias Bueno, reiteramos que inicia a las 8 y media Hasta las 5 de la tarde El día 27 de octubre es sábado Para quien se quiera quedar en la Santa Misa Será a las 19 horas La entrada es totalmente gratis Para todos aquellos que quieran irse Desde niños hasta ancianos Todos son bienvenidos Porque es una fiesta santa No hay edad En la entrada es total y completamente gratuita Vamos a estar dando almuerzo Y por si acaso va a haber cantina también ¿Qué deseamos dar almuerzo? Y vamos a estar nosotros proveyendo Algo para que ellos coman Pero supongamos que ¿Y si no alcanza? Ay, sí que ya me voy a ir a almorzar Está bien Y te esperamos entonces ¿En serio? Claro que sí ¿Cómo no? Bueno, bueno, sí, sí Lo importante de recalcar es que Va a haber un momento de adoración al Santísimo Al mediodía aproximadamente ¿Y por qué hacemos esto? Porque en esas fechas En las fechas de Halloween Hay adoración a Satanás Especialmente en países como Estados Unidos Por ejemplo Y eso se confirmó hace unos cuantos años Y se confirmó más con la desaparición De gatos negros y de niños ¿Verdad? Que se llevaban para hacer sacrificios Entonces nosotros Desde nuestro punto Que no podemos ir a evitar eso allá Desde nuestro lugar Queremos hacer algo bueno también Y adorar al único Dios ¿Verdad? Que en ese tiempo de seguro Estaban marginados en muchas partes Estaban maltratados Pero aquí los gatos llevan eso Macumbero eso Y también Claro que sí Y gatito desapareció Pobrecito Y cote que no era negro Igual no me va a llevar Cualquiera no me va a llevar Por aján en la vida Miao Miao Qué bárbaro Bueno Así mismo Estás gracias Vamos a escuchar a Monserrat ¿Qué mensaje voy a dejar? Ya que vos sos luego también Intercesora El mensaje más importante Es que nosotros Como cristianos Estamos llamados A la santidad Es importantísimo Tratar de seguir El camino de Dios Es algo que te va a hacer sentir Estupendamente bien Y una vez más te digo Trata de ser santo Porque ese es el camino Eso es lo que Dios te pide Llegar a la santidad En las cosas todos los días Es una lucha constante Dios nos llama a ser santos Ya sea en el colegio En el trabajo En la casa En la familia Estemos donde estemos O sea es que la frase Que a este joven Domingo Sabio Cuando se hizo santo Es porque Don Bosco En su familia dice Que dijo Este Es fácil hacerse santo Dios quiere que todos Seamos santos Y después dice Dios tiene un gran premio Para lo que se hacen santos Esas tres frases Dice que Ahí le movió Domingo Sabio Catorce años No más tenías de MIT ahí O menos luego Porque después Hizo un camino Con él Y hoy están los altares Interesante Por eso me hizo recordar Eso que vos estabas diciendo Hacer ese camino Haciendo bien las cosas Que tenemos que hacer Bueno A ver tu mensaje Vamos a escuchar Primero antes de dar el mensaje También le decimos a los chicos Que lleven su ropa Para cambiarse Porque como va a haber El lanzamiento de pintura Entonces que también No se olviden de eso O sea que para Poder llevar Lo que también sería bueno Una tenida blanca Entonces también para el Hollywood Y así también se nota El tema de las pinturas ¿Ustedes ya le oyen a su...? Sí, más o menos Más o menos Eso es nuevo entonces Sí, nuevito ¿Y quién es el diagramador aquí? Obvio Sí Locutora Diseñadora Y el mensaje es Para los jóvenes Que sean alegres Que donde estén Donde vayan Lleven siempre esa alegría Porque a veces Hay personas que necesitan eso Una sonrisa Un abrazo Un saludo Eso es lo que la persona Más necesita Y esto es lo que también Nosotros queremos transmitir Con el Hollywood La alegría Y que en el corazón Del joven Siempre esté de fiesta Con Jesús Qué lindo Se programa lo de tu radio De fiesta con Jesús Che, y vos, Aldo ¿Qué nos decís? Y yo Digo a los jóvenes Que digan sí al Señor Ven Acá todos somos jóvenes Decidimos decir sí al Señor Y la verdad que es un sí Que nos llena de amor Que nos llena de su misericordia Así que joven No tengas miedo De dejar las cosas del mundo Que en este mundo En donde estamos nosotros Tenemos la felicidad No es fácil Pero Dios es nuestra fortaleza Y Dios Cada día nos está llenando De su amor Así que Di sí al Señor Qué espectacular Che, Juan Y decimos Y los jóvenes ¿Te parece que nos van a hacer caso A todo lo que estamos diciendo aquí? Y yo creo que sí Ah, sí Tus socios Recuerda que están ahí para Y vamos a tratar de traerle todo 25 Y si ustedes por ejemplo Así ofrecen también Dentro del grupo Yo no sé A mí me gusta más El partido de fútbol Pero no, y todavía en su programa Partido de fútbol Se quedaban todita ahí Bueno, está bien Les digo nomás Eso para que piensen Ustedes ya se quedaban Todas Todas Así Bueno Vamos a rever nuestro programa Bueno A ver Juan ¿Qué va a decir a los jóvenes? Y que no se dejen engañar Y que participen De este evento Que va a ser algo bueno Por ahí Sí Bueno Le van a encontrar a Jesús ahí Juan Y sí Ahí le van a encontrar a Jesús Seguro Sí Vamos a convertirlo todo Sí Todo buenito Bueno Muy bien Entonces así estamos ya casi Concluyendo nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia Les agradecemos a estos Este Que tienen una iniciativa tan linda ¿Verdad? Este Holy Wins ¿Verdad? O sea Hay que ser Vencedores En este camino de santidad Y jóvenes para los jóvenes Siempre nosotros concluimos ¿Verdad? Nuestro programa Con la palabra de Dios Es la palabra de Dios Que nos enriquece Que nos alimenta Y que nos da Sobre todo La fuerza también De lo que ellos también Nos proponen Del Holy Holy Es decir De la santidad El camino hacia Dios Vivir como Jesús Verdaderamente vivió Procurar Luchar Hacer el bien Ciertamente que somos limitados Tenemos nuestros errores Tenemos nuestros pecados Como jóvenes También ¿Verdad? Pero lo importante Es no quedarse en eso Dios no mira Cuántas veces nos hemos caído Sino que cuántas veces Tratamos de levantarnos Y eso es lo lindo Entonces La propuesta Les agradezco Te grito jóvenes Que estén con este entusiasmo Y de hacer cosas lindas Y además Cosas muy lindas A través de la fiesta ¿Verdad? Porque nuestra conversión Tiene que ser una gran fiesta Y El versículo Que tomamos De la palabra de Dios En esta ocasión Pablo Que escribe su carta A los cristianos De Corinto Estamos Primera Corintos El capítulo 6 El versículo 11 Pablo Está hablando En este capítulo De situaciones De personas Que se pelean Que pleitean Que están en discusiones Es una carta Bastante acalorada Y Pablo Fíjense Como finaliza Después Su discurso Dice Algunos de ustedes Fueron de esta manera Fueron así Bueno Esto es importante Que nosotros Tengamos ya en cuenta Pero ahora Ustedes han sido Purificados Santificados Y justificados En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Y por el Espíritu De nuestro Dios Con este solo versículo Querida familia Querido joven Nosotros llegamos Al caracú De la vida cristiana Y justamente Lo que ellos Hoy Estos jóvenes De la parroquia San José de Limpio Nos están proponiendo Con el lindo programa Verdad Del Holy Wind Que nosotros Tal vez Estuvimos O estamos aún En una situación Un poco alejada De Dios Pero sin embargo Ya podemos comenzar A mirar en pasado Ustedes Fueron así O estuvieron En esa situación Lo importante Es que ahora Ustedes Han sido Purificados Solamente La gracia de Dios La alegría De vivir en Cristo Es la que nos une A nosotros Nos entusiasma Para salir adelante Sin la gracia de Dios Sin la fuerza de Jesús Es imposible ir adelante Entonces Tenerlo en cuenta Eso Querida familia Querido joven Y por último Dice Porque ustedes Han sido ya Santificados Y justificados En el nombre De nuestro Señor Jesucristo El Holy Holy Que es justamente Dios El único Que nos da La vida eterna El único Que nos trae La felicidad plena Muy bien Queridos jóvenes Muchísimas gracias Gracias por la participación Espero que sea un Encuentro un bar Estepona ¿Verdad? Y después Después me tienen que comentar También ustedes Y vamos a estar ahí Este Compartiendo con Siempre con las familias Y con los otros jóvenes Nos despedimos nosotros Muchísimas gracias Y hasta el próximo domingo En más Jóvenes para los jóvenes En familia Hasta aquí Jóvenes para los jóvenes En familia Nos volveremos a encontrar El próximo domingo Por este canal Este programa fue presentado por Con los auspicios de ¡Gracias!